Edición número 47 comienza a mostrarnos la historia y el sentimiento de este pueblo y le damos la bienvenida a través de la televisión pública a todo el mundo un zapucay se monta en el viento para presentarles la 47ª edición del Festival Nacional de Gineteada del Chamamé. ¡Ajá! Se asustaron, ¿eh? 47ª edición del Festival Nacional del Chamamé a través de la televisión pública. Vaya entonces nuestro mensaje, nuestro abrazo desde aquí, hacia todos los rincones del mundo. Sepan que aquí en Federal se está celebrando la fiesta, que aquí comenzamos a abrazarnos, que aquí comenzamos a decirle al mundo que este chamamé universal ha llegado para quedarse en el alma de Entre Ríos, de Argentina y del mundo y lo seguimos desandando a través de la música de estos hermanos entrerrianos, los horcones del Chamamé. ¡Gracias! 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 Los horcones del Chamamé en el escenario de Ernesto Montiel. Gracias, amigos, músicos de Gualeguaychú, de Urdina Rain, trayendo su mensaje musical, mostrando su destino, que ha sido marcado por la historia de esta agrupación que ya tiene varios años, pero que en esta nueva generación viene marcando un nuevo rumbo chamamecero. Y gracias a los muchachos de Gualeguaychú, Cuma Tantos, y muchas veces nos vamos a quedar con ganas en esta noche de sábado, madrugada de domingo, con ganas de escuchar otra. Bueno, a partir de este momento comienza la transmisión por la televisión pública para todo el país, para todo el mundo, desde Federal Provincia de Entre Ríos. Vamos a estar con ustedes hasta las 23.30, mostrando esta edición número 47 del Festival Nacional del Chamamé. Bienvenidos a la transmisión. Y comenzamos con escenarios que estuvimos recién apreciando, y en este caso estamos con Nico Cardoso, de Provincia de Buenos Aires, que acaba de bajar del escenario. ¿Cómo estás, Nico? Hola, Flor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? La verdad que estoy muy contento de estar aquí en Federal, compartiendo esta música tan linda que es el chamamé, ¿no? Y mostrando una propuesta hoy, esta noche, con músicos jóvenes, músicos de mi edad. Así que estoy muy contento. Yo estoy acá en el set, al lado del escenario, la gente nos está mirando en sus casas, que recién terminó la previa, comenzó la transmisión. Contanos cómo se vive, cómo vivís el día de arriba del escenario, porque se ve muchísima gente ya. La verdad que tenía mucha ansiedad de subir y mostrarnos esta nueva propuesta. La última vez que vine fue en el año 2017. Y bueno, hoy quisimos mostrar algo distinto a lo que habíamos llevado también a la fiesta de chamamé hace muy poco. Así que la verdad que lo viví de una linda manera hoy. Mucha gente de todos lados que vienen, ya vienen días y semanas antes para acampar en el camping, para estar en las bailantas. Realmente es maravilloso lo que se vive. Y mucha gente nos está mirando en este momento, porque les encanta. Y podemos compartir con todos ellos esto que estamos viviendo nosotros, lo que vos estás disfrutando en el escenario. La verdad que sí, lo que es el Festival de Federal siempre es un público muy cálido. Ya el pueblo me ha recibido justamente a mí, lo digo desde mi experiencia. Muy bien, siempre con mucho cariño. Y sé que a toda la gente que viene a visitar el festival también los tratan de la misma manera. Refrescó, así que ojalá que no me llueva esta noche. Anoche llovió y la gente igual seguía bailando. La gente lo vive el festival con lluvia, con sol, con todo, porque ya comienza a las 3 de la tarde la gente que está acá con la bailanta. Van a la bailanta y después se acercan acá. Así que bailan chamamé y disfrutan durante 24 horas. Claro, Federal es chamamé, como dicen. Federal es chamamé y se vive muchísimo chamamé. Y muchas ganas de bailar, muchas ganas de escuchar. Así que se ve mismo en el escenario, con los grupos que suben, que hay para todos los gustos, como se dice, ¿no? Tenés 19 años y a qué edad empezaste a tocar tu primer instrumento y cuál fue? La verdad no me acuerdo cuando fue. Yo sé que es entre los 6 o los 7. En el año 2012 vine, tenía 8 años por ahí. Participé del certamen de Nuevos Valores aquí en Federal, donde he tenido el primer lugar. Así que más o menos, sí, a los 6, 7 años había arrancado y con el acordeón. Y también me decís que tocas el bandoneón. Y a los 15, más o menos, 16, arranqué con el bandoneón, que fue más para tocar tango. Ya como estoy en Buenos Aires, quise también investigar o tratar de hacer otros géneros, ¿no? Aparte de lo que yo amo, que es el chamamé. También quisiera contarte que hace poco armé una orquesta de chamamé en Buenos Aires, ahí como bandoneonista, mostrando un nuevo sonido, una nueva manera de tocar el chamamé, ¿no? ¡Qué belleza! ¿En qué parte de Buenos Aires? ¿Cómo se llama? Yo estoy en lo más de Zamora, nos manejamos en lo que es Capital, pero en casi todo Buenos Aires. Es un sexteto de chamamé. ¿Cómo se llama? Nico Cardoso y el sexteto de Buenos Aires, o sexteto de chamamé, nos hemos presentado así. ¡Qué hermoso! A la gente les gusta un montón y aparte, bueno, a muchos artistas les pasa esto, ¿no? De que van incursionando, investigando nuevos instrumentos. ¿Qué pasa con eso? Yo creo que es una parte del crecimiento, ¿no? De uno musicalmente, o de todos, ¿no? Digamos, de todos los músicos que tienen muchas ganas de seguir con esto. Así que, bueno, es una parte del crecimiento, creo yo. Bueno, cuando estés en Buenos Aires te voy a visitar a escuchar ahí en persona. Claro, muchas gracias. Gracias, Nico. Volvemos a escenario con Santiago Torres. ¡Gracias! 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 Estamos muy contentos de estar con ustedes. Mi nombre es Santiago Torres. Facundo Cano, en el Contrabajo de Buenos Aires. Martín Pérez, en la guitarra. Muchísimas gracias por recibirnos con tan calidez. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! Más paisano y pase alas por la cancha Mientras toca la acordeona el musiquero de la bailanta Balseando al compás, dale una vuelta al revés Un corte hacia la derecha si se baila el chamamé Dale una vuelta ligero y que flamé tu bombacha Que flamé la pollera, la pollera de la dama Pon la dama a un costado y te vas escobillando Mientras la dama taquea y al paso vas contestando Zapatea dando vueltas, dale una hacia el revés Para que todos comprendan como se baila el chamamé Balseando al compás, dale una vuelta al revés Un corte hacia la derecha si se baila el chamamé Dale una vuelta ligero y que flamé tu bombacha Reclamé la pollera, la pollera de la dama ¡Aplausos! 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 Me gusta ser como soy sencillo y caminador De a rato hasta soy cantor, fíjese que cosa linda Todo lo que el alma brinda cuando es criollo el sentimiento Soy como la flor del cardo, voy donde me lleva el viento Soy paisano agradecido con lo que me dio el destino Nunca envidio a mi vecino y eso lo heredé a mi tata Yo soy chamecero más criollo que la alpargata Soy chamecero más criollo que la alpargata Y eso lo heredé a mi tata 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 ¡Gracias! 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 ¡Santiago Torres! Así se despide de ustedes. ¡Otra! ¡Complente la cocción con un abrazo! ¡Gracias! 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 Y así continuamos transitando este derrotero tan nuestro, tan chamanesero. ¡Gracias! 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 Fiestas Argentinas, todos los festivales, todo el año. Seguimos disfrutando del Festival Chamanesero en el norte de la provincia de Rihanna con artistas nacionales y locales. En este caso estoy con ella que es artista local que viene con su conjunto, está por seguir al escenario más tarde. Estrella es Malena Sirac y su conjunto, Estrella Chama Mesera. ¿Cómo estás, Malé? Hola, muy buenas noches. Acá estamos muy emocionados. Sí, así es. Así nos encontramos con los artistas. ¿Qué tal este gran festival? Y bueno, es todo una emoción, ya que somos locales, esperamos con ansias poder tocar en nuestro festival. Hace tres años que venimos tocando con mi grupo, desde el 2020 hasta ahora. ¿Y cómo vino esa pasión con el acordeón? Y hace 11 años que yo toco el acordeón. Empecé con el papá de Pajarito Silvestre y Don Luis en el Salón Cultural de acá. Bueno, contame acerca del grupo, ¿cómo está compuesto? Tengo tres guitarras, dos acordeón y un bajo. ¿Y cómo se vienen preparando ustedes durante el año? Porque acá son tres días de los cuales uno viene, toca y se va a otro festival, a otra fiesta. Yo terminó de conducirme, me tocó esta provincia, pero en tu caso, viste que se termina y ya se preparan para el próximo año, me imagino. Sí, claro. Vivimos con emoción porque son poquitos días, entonces tratamos de vivir al máximo todo lo que podemos. Bueno, muchas gracias por recibirnos de tan linda manera, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Seguimos disfrutando del escenario. ¡De Pedro San Martín! ¡Coyentes Verón de Astrada! ¡Y de Paso de los Libres, el General Madariaga! ¡Gracias! 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 Los sueños dormidos del viejo cantor que en años de lucha llegó con fervor se han ido apagando cual su corazón que lleva hecha trizas la añosa ilusión. Su canto abatido y su voz quebrantada Tiene la nostalgia de un sublime ayer Secreto que guarda su vieja guitarra Y cuenta esa historia que no pudo ser Viene bajando ya el sol La noche está por llegar Y el viejo laucho canto Muy triste está Recuerda a mi voz de ayer Que fue la hora de descansar Eternamente sin regresar En silla el criollo al azar Jumpo al bolicho llamar A ver su pena y dolor en el alcohol La hora de cigarros lo armó De corto para llegar Y talla en mano para cantar Y el ranchito fue que lo vio Y el suizo no quedó sin la luz De su compañera en mar Y el hospital Que un vil destino nos levantó En la salvaje y cruel misión De decidir dejar su vida Sin amor Sin amor Sobre el beso se durmió El viejo caucho canto Y el viejo caucho canto Sin un joven periódico A su pesar El rancho no quedó sin la luz El rancho al amanecer Al viento y la ancha Del rico fiel Y el ranchito fue que lo vio Peñizó y solo quedó sin la luz De su compañera por aquí Aquellos mitad Que un vil destino nos levantó En la salvaje y cruel misión De decidir dejar su vida Sin amor En lo más alto ya el sol Caliente está la arena Ya nunca más el cantor Despertará Despertará Que tal Que tal Nuevamente Reencontrarnos con lo que amamos Con nuestra música Nuestra tradición Encendiendo estas noches Tan maravillosas Este año tenemos Como ya han visto Un motivo muy especial Porque estamos de Recordación y vaya que recordación Recordando a un maestro Como don Abelardo de Imota En su centenario Este aplauso tiene que ser Para don Abelardo Que seguramente Desde el cielo Algo acomoda Para que esto sea tan lindo Entre tantas cosas Que tiene Entre Ríos Una de ellas Es don Abelardo Y como siempre hacemos Ya hace unos años Traemos una pieza De su autoría Para compartir con ustedes Y en este caso Voy a ver si puedo Extender la recordación A otro baluarte Entre Riano Como don Víctor Velásquez Pues encontré Un verso muy lindo allá Que hizo aquí En este festival Cuando recién comenzaba Cuando estaban los albores Este federal Que hoy conocemos Y él dijo Estoy de nuevo en tu suelo Federal pago Entre Riano Y al extenderte La mano se me llena El corazón Cuando escucho Un acordeón O el zapucay De un hermano Traigo un canto Montielero Con el murmullo Del río Y en todos los sueños Y en todos los sueños Míos El abrazo fraternal Pa' dejarte federal Un canto macho Y bravío Cuando la sombra De un tala Cobija algún chamamé Tiene amor También la fe Las fibras Deñanduvay Frescuras Del gualeguay Y empaque De yacaré Cuando una estrella Lejana Está borrando Mis sueños Tengo el calor Que es el dueño De lo que no voy a negar Y me llego Hasta esta tierra Para cantarte Federal Siendo hijo De Entre Rianos Le doy gracias A tu gente Pues llevo En mi pecho ardiente Esa noble claridad Y en honor A la amistad Hoy vuelvo a decir Presente A la amistad ¡Gracias! 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 Los montes van a quedar, luz en palabras que se pide, nunca te podré olvidar, nunca muy lejos de tu lado. Espera, donde estaré, amor eterno solo mío, cantará mi corazón. Música Conmigo te vas, cariño del tiempo, buscando otro amor que no volverá. Música 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 Manuel Cruz y su cuartelo Estampa Correntina en esta noche y no podemos dejarlo ir. Música Sin que esos aplausos me hagan saber que Federal pide otra, Manuel. Puede ser una más para el cierre. Bueno, vamos a ir entrando a salir despacito, porque hoy no solo tienen todo lo bueno de esta noche, sino un poquito más lo bueno de la noche de ayer. Música Va a estar esto una cosa maravillosa. Nos vamos a despedir dejándoles un año más el corazón en cada nota, dejándoles nuestra pasión, nuestro amor, nuestra ilusión. Bueno, como siempre les digo, para mí es muy importante porque aquí, en este suelo, nació mi abuelo paterno, don Juan Silveira, en Carpinchorí más precisamente. Música Oh, que está presente Carpinchorich. Y fíjense ustedes, si uno, cómo no va a amar esto, yo me imagino lo que deben ser los que viven acá y cuando ven esto, cómo se encienden las noches de Federal. Vamos a despedirnos con una obra muy linda, que creo yo no hace falta, presentación de don Carlos Talavera y Nicolás Oroño. Entre ríos te saludo, gaucha provincia argentina. Con melodías correntinas así me supe inspirar. Para nombrar a este suelo que a orillas del Gualeguay, le canta a los cuatro vientos. Dios bendiga, Federal. ¡Gracias! 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 ¡La ovación! De este anfiteatro Francisco Rodríguez para despedir a Manuel Cruz y su cuartelio Estampa Correntina. Gracias, Manuel, por venir a visitarnos una vez más. Qué placer siempre escucharte y disfrutarte. Arriba, Federal, que se sienta ese saludo y ese cariño, ese calor del pueblo chamamesero para despedir a Manuel. Como bien dijo Manuel, quedan muchos artistas por transitar en esta noche. Pero antes, mientras se prepara el escenario para el próximo espectáculo, vamos a una breve tanda comercial y enseguida volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En este caso nacional está con nosotros Manuel Cruz y su cuarteto Estampa Correntina, que ya nos vimos en Corrientes, ahora acá en este festival. Qué lindo recorrer y ya nos hacemos amigos los artistas. Pero sí, vas a ser una gran familia, la familia que defiende, que apoya la cultura, que ama lo suyo, que está dispuesto a compartirlo con el de afuera y con el de adentro, que todavía por ahí anda con la vista hacia otros lados. Así que sinceramente que nuestros medios nacionales estén presentes y atentos a lo que sucede en cada rincón de esta patria criolla, que es una patria maravillosa, que tiene tanta historia, tiene tanta cosa propia y tanta cosa linda para compartir. Es maravilloso, así que agradecido. Estamos en vivo y en directo por el canal más federal del país, por la TV Pública, y te estuvimos disfrutando hace instantes en escenario. Yo estaba ahí al costado bailando, escuchándote, escuchando a todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo es la sensación de bajar y estar acá allá? Pero sí, bueno... ¿Estás arriba todavía? Claro, uno sigue todavía latiendo el corazón fuerte, porque bueno, este es un festival muy particular federal. Tiene, creo que yo, es una de las inmediateces más raras que he visto, porque es ida y vuelta, es una cosa, una dinámica increíble entre el escenario y el público. Estaba viendo carteles que hay en público de todos lados, del sur, ni hablar, de toda esta zona, de todos lados. ¿Y cómo acompañan? La verdad que sí, y bueno, federal le hace literalmente entonces en ese caso honor al nombre de su ciudad y de su historia, siendo bien federal, porque se recibe sí gente no solo de todo el país, sino inclusive de los países vecinos, hermanos, que se llegan hasta aquí, porque saben que esto es hermoso, ya hace más de una semana arrancaron las peñas, las bailantas, bueno, federal tiene ese no sé qué, decía un amigo mío, que me da como un que se yo. Y no lo podía explicar, y infaltable en federal él, así que bueno, sinceramente he dicho eso. Qué lindo que estés acá, que puedas compartir con todo el público presente, que el clima acompañe, que no es cosa menor, y que la gente se divierte, porque realmente se divierte durante todo el día. ¿Puedes ir a La Bailanta? Sí, La Bailanta yo he tenido la oportunidad de participar muchas veces, y también es un lugar maravilloso. Vos tenés gente que se llega muy tempranito ya, y está todo el día en La Bailanta, haciendo latir su corazón a mil, y viene a la noche al festival. Manu, pero por ejemplo, ¿dejás el acordeón de lado y bailás también? No, 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 bueno, yo por ahí no tengo ese privilegio que tienen tantos que pueden venir a compartir, porque uno está ocupándose de los instantes que uno tiene para llevar de ofrenda y de regalo a nuestra gente, hacerlo de la mejor manera posible. Entonces es como que uno prioriza ajustar todo al detalle y llevar dentro de las posibilidades lo mejor a nuestra gente. Y hablando de detalle, vos no te perdés ni un detalle de tu vestimenta, haciendo composé con el acordeón. ¿Hace cuánto tiempo que tenés este acordeón con vos? Y este yo lo tengo desde mis 15 años, actualmente tengo 30, así que bueno, ya ha recorrido mucho conmigo. A su vez, anteriormente era de mi padre, Juan Manuel Silveira, que se va a estar presentando esta noche con su propuesta aquí sobre el escenario de Ernesto Montiel. Y viajó con él, anduvo mucho con él, él la hizo, sus manos la hicieron, y a los 15 años me la obsequia, ya viendo que uno tenía un poco esta forma de sentir en el sonido, en la estética de los instrumentos. Acá me detengo, acá me detengo, porque me decís que él con sus manos hizo y que te lo pasó. ¿Cómo fue ese momento, ese recuerdo? No, para un músico que te den un instrumento, imagínate lo que es, ¿no? Cuando uno es medio curizón todavía, como solemos decir, 15 años, a su vez que ese instrumento haya estado con mi padre por tantos escenarios, por tantos países, haciendo música, que luego pasa a mis manos. Y era un desafío, porque es un instrumento que tiene otra posición que el que yo tenía. Yo tenía un acordeón chico de dos hileras y ocho bajos. Y de eso, pasar ya a este instrumento y tratar de ir aprendiendo. ¿Por qué me lo dio en ese momento? Porque yo estaba necesitando. Yo quería algunas que otras cosas hacer que por ahí mi instrumento chiquitito no me permitían. Y como él estaba viajando mucho por el país, inclusive se fue mucho al exterior, con la música ciudadana de Buenos Aires, y no estaba en ese momento tan ocupado con el instrumento, me dijo, bueno, de los dos y para vos, y así fue. Y hoy, bueno, tiene otro acordeón que es casi una hermanita de esto, y la va a traer a este escenario, un acordeón, bueno, también hecha por sus manos. Bueno, ¿cómo la sensación tuya cuando te dijeron, estás convocado en la edición número 47 del festival? Bueno, es una emoción renovada. Yo tengo el privilegio y les agradezco siempre a todo el público de Federal, porque, bueno, la organización trabaja incansablemente, pero la gente siempre nos responde de una manera maravillosa. Y hace ya cosas de 10 años que estamos haciendo la apertura de la Noche Central. En esta edición hubo quizás algunas cositas distintas, porque al suspenderse parte de la noche de ayer, se comenzó antes. Así que yo me imagino que el público debe estar extasiado. Y bueno, yo, cada vez que me toca venir a Federal, que es la tierra de mi abuelo, la tierra donde nació mi abuelo, es algo muy especial para mí. Es muy especial. Por ejemplo, ahora que viniste, ¿pudiste recorrer el barrio, la casa que en aquel momento fue de tu abuelo, la zona? Lo que pasa, claro, mi abuelo había nacido en Carpinchorí, que está acá cerquita nomás. Ah, sí, había público presente, ¿qué tal es? No solo, sí, nombré a Carpinchorí y se paró media platea, así que está fuerte, está fuerte la zona. No, sinceramente, dichoso, dichoso. Sí, he conocido, conozco acá en Federal, tengo el agrado de que cuando ando por las noches caminando, ir encontrándome con mis parientes, porque toda la familia Silveira, y todas las combinaciones que hay, terminamos siendo parientes. Y bueno, nuestra música ya lo dice, no me gusta encontrar parientes, dice una hermosa letra de una obra clásica nuestra del Chamamé, y es verdad, parece que salimos a buscar parientes nosotros los chamaméceros. Estuve y tuve la oportunidad de hacerle nota a muchos chamaméceros, y siempre, viste, vine al set con su acordeón, y yo me pregunto y les digo, ¿en algún momento se despegan y dicen que no? Que van a un asado, lo llevan, está en la casa, ahí ya lo están tocando. Sí, sí, en un momento pasa a ser una extensión del cuerpo de uno, es como que si a uno le falta, inclusive cuando uno no lo lleva, porque uno está haciendo otro tipo de actividad, y tiene que salir en el auto, uno como que busca, está faltando el estuche con el acordeón, y quizás no tenía nada que ver ahí, pero uno ya tiene ya como eso incorporado. En mi casa siempre está conmigo, todo el tiempo, a la mañana con el mate, cuando se me ocurre ponerme a escribir, y bueno, después en mi profesión jurídica también, está siempre ahí al lado, siempre ahí al lado, y bueno, es un amor que uno tiene. ¿En qué te inspira para escribir? ¿En qué me inspiro? En todo, en la vida, en la realidad, en el dolor de nuestra gente, en la alegría de nuestra gente, en las emociones, en lo que me pasa a mí, en lo que le pasa a la gente que quiero mucho, en aquellas deudas que uno a veces va dejando por el fragor de esa batalla que a veces nos va llevando en la vida a ocuparnos de cosas que quizás no nos tendríamos que ocupar, y dejando de lado otras que son a veces muchísimo más importantes, y sin embargo, a veces no le hacemos el tiempo. Y cuando uno pierde esa oportunidad, y a veces esa persona que uno iba a visitar ya no está, son dolores muy profundos, y nosotros que lo que hacemos es transmitir el sentimiento en melodía, vaya que hay temática, ¿no? Después, por supuesto, cada lugar en nuestro rincón argentino es un motivo para cantarle, el paisaje, las costumbres de la gente, nuestras comidas, nuestra forma de vestir, de bailar, de hablar, de compartir. Yo creo que es una cosa maravillosa lo que tenemos nosotros en nuestro país, y mientras que exista gente joven que siga siempre teniendo claro de dónde viene, creo que tenemos un poquito más de chance de ir hacia adelante con un poquito más de conciencia, y con el pecho inflado de celeste y blanco color, como siempre digo. Me diste pie para hacerte yo pie en dos cositas. Una, en que lo que vos estás hablando justamente es lo que mucha gente se pregunta por qué el mundo folclórico, los temas, trascienden tanto y duran tantos años, y que la gente nos vuelva a cantar, es justamente por esto, porque refleja la vivencia, refleja el andar, la gente se identifica. Y otro, ¿a quién tendría el honor de tener ese acordeón el día de mañana? Bueno, vayas, a ver, esperemos que falte mucho, esperemos que falte mucho. Porque esa pasión se transmite. Todo se transmite, sí, 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 yo creo que uno se emociona también con músicos jóvenes que vienen trabajando mucho y uno se siente casi identificado, ¿no? Al ver chicos de 8, 10, 12 años, inclusive más chicos, yo comencé a los 5 años de edad, entonces cuando uno ve esa semilla germinal, ¿no?, uno se siente totalmente representado y como que se carga de energía para seguir en este camino. Pero vos de los 5 años, ¿ya entendías o era un juego? ¿Cómo lo tomabas en ese momento? No, yo sabía que era como algo sagrado para mí, era como algo de otro planeta, una cosa espectacular. Claro, yo inclusive mi padre tenía sus ensayos en mi casa cuando yo era más chico, a los 2, 3 años y uno como que desde el vientre, en el caso del vientre de mi mamá, yo estuve escuchando chamamé, siempre. Y cuando ya estuve en este mundo, la música que acunaba a todos los momentos era nuestro chamamé, la música en nuestro litoral, mi familia paterna en Charriana, la mayoría, el lado materno, misioneros, mis tíos correntinos y entonces como que, bueno, eso hizo que uno ame tanto esto y por eso se siente uno tan representado con la gente joven que viene trabajando firme por lo nuestro. Qué lindo compartir este momento con vos, gracias por acercarte aquí al móvil y por transmitir tanta alegría y tanto chamamé, gracias. Esa es la idea, gracias a ustedes por apoyar esto y por acompañar el amor que tenemos nosotros al chamamé. Y yo te invito a que juntos podamos disfrutar del escenario en este preciso momento que va a estar la gran Teresa Parodi. ¡Bienvenida señora del chamamé y de la canción! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida a Federal Teresa Parodi! ! Pedro Canoero, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la calvona, como duele sin edad y sin memoria. Pedro Canoero, te mecía el agua lejos de la costa, cuando te dormías, Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, te mecía el agua lejos de la costa, cuando te dormías, Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, la esperanza se te iba sobre el agua amanecida. Tu esperanza, Pedro Alvín, no tuvo brillas. Pedro Canoero, te mecía el agua lejos de la costa, cuando te dormías, Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, te mecía el agua lejos de la costa, cuando te dormías, Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, se te fue la vida. Gracias, federal. Buenas noches. La verdad es que estoy muy feliz de haber vuelto a cantar para ustedes. Qué bueno que hayamos podido volver a la presencialidad. Nos hacía mucha falta este ida y vuelta que tenemos entre nosotros. Cómo ha crecido este maravilloso festival. Muchas gracias. Vamos. Allá, cerquita del cielo, entre los andamios. Sentado como un trofeo, le está bateando, igual como si estuviera en medio del campo. De abajo de abajo de alguna sombra, de abajo de alguna sombra, junto a un barranco. Hablando pocas palabras, lo he visto a vargas, quedarse así de cuclillas, mirando lejos. Cercado entre los andamios. Cercado entre el hormigón, no encuentra su cielo aquí, de balde lo está buscando entre tanto gris. En la radio, en la radio. En la radio sin querer, como un duende del acordeón, estirando un chamamé, le estremece el corazón. Y hasta le parece angiá, que si suelta un sapucay, los peones le han de oír, en las dancias del paraisal. Al verlo así me parece que anda atropeando, con su compadre la landa, como hace tanto. Qué pena me da mirarlo entre los andamios, con todo ese cielo adentro, como sangrando. Detrás del vuelo atendido de una paloma, se atican sus ojos negros, mirando lejos. Cercado entre el hormigón, el cielo del albañil, manchado de arena y cal, se termina allí. Algún día volverá, le gustaba ser peor, no se haya por acá, ya de haber una ocasión. Mientras tanto le escuchan, por la radio, un chamamé, el reposca un sapucay, es su modo de volver. ¡Muchas gracias! Várregas, Várregas es entrerriano. Y hoy, antes de subir al escenario, alguien que estuvo, en el momento que yo conocía a Várregas, yo no lo conocía a Várregas personalmente, pero Antonio Tarragorros me contó su historia y yo escribí la letra de este chamamé, que compartimos, Antonio es el autor de la música. Y una vez cantando en Entre Ríos, después de muchísimos años de cantar esta canción, se acercó a mí un joven y me dijo, Teresa, yo soy Vargas. Para mí fue un momento de una gran emoción, no olvidaré jamás ese momento, sobre todo porque él me dijo, emocionado... ¡Ahí está Vargas! ¡Ahí está Vargas! ¡Qué hermoso volver a verlo, Vargas! Gracias por estar aquí. Me emocioné porque, bueno, justo estaba contando esta historia. ¡Qué hermoso, qué hermoso! Muchas gracias, Vargas, por venir esta noche. Muchas gracias. Nos emociona mucho su historia, Vargas. Su amor por su tierra y me alegra enormemente que usted esté de vuelta aquí. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Con Teresa Parodi en escenario nos despedimos de este segundo día del Festival Nacional del Chamamé aquí en Federal Provincia de Entre Ríos. Nos reencontramos mañana a 21 horas con la previa de Festival País para todo el país y para todo el mundo. Los dejo ahora con la transmisión en la Provincia de Buenos Aires con el Festival de Varadero. Hasta la mañana. Chau, chau. ¡Gracias! 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 con las palabras de su padre, es tan claro ese cielo de mantilla. Las casitas apenas dibujadas atardecen grisáceas y cancinas, en hilera debajo de los árboles todas son para ella parecida. La que está en la cortada, justo al lado del enorme almacén que da la esquina, es la nuestra Raquel, llame a su puerta y pregunte si están Margarita, usted sabe de ellas, las ha visto en las fotos que guardo de esos días, son mis buenas hermanas las mayores, dígales que las quiero tanto hija. Ya me ve para adentro a cada más, ya me ve con el alma hijita mía, tráigame si es que puedo y cuando vuelva un poquito de tierra de mantilla. Con los ojos cerrados se ha quedado, aspirando ese olor a bandarinas, ay que lejos que queda, buenos aires, de ese cielo infinito de mantilla. Los amigos de hacer, decía su padre, se juntaban de noche en la cantina, y jugaban al truco hasta el cansancio, tal vez sigan allí como esos días. Cuando llegue pregunte por el Nacho, pídale que le cante niña mía, nunca habrá de encontrar cantor como ese, llámame el mejor que María. He venido a buscarlo en su pueblito, a llevarle la tierra que quería, la promesa he cumplido, padre piensa, aunque usted ya no esté para vivirla. Y golpeó la puerta de la casa, la salió a recibir la vieja tía, se perdió entre sus brazos sin palabras, bajo el cielo infinito de mantilla. Muchas gracias. Cada vez que canto esta canción, pienso que le tengo que pedir permiso a Ofelia Leiva, porque la gran versión de este chamamé es de Ofelia Leiva. Así que desde acá saludo a Ofelia, que bueno, que canta maravillosamente el cielo de mantilla, bajo el cielo de mantilla. Vamos. Música 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 Gracias porque quedará por siempre en el corazón y en la memoria del pueblo. Por eso, esta ciudad de Federal, este Festival Nacional del Chamamé, comienza a levantar el aplauso en las plateas de pie para proclamar con el máximo galardón que otorga Federal, Teresa Parodi Cachencho de Bronce 2022. El reconocimiento a una trayectoria que hace entrega el señor Presidente Municipal y Presidente de la Comisión, Gerardo Chapino, a Teresa Parodi, el Cachencho de Bronce 2022, reconocimiento a toda una trayectoria. Un Cachencho que tiene historia también. Allá en los primeros años de la década del 90 comenzó a reconocer artistas que le aportaron a la cultura regional y litoral por su aporte, por toda esa entrega, el reconocimiento que hoy está tallado también en las manos del carpintero artesano Jorge Barbaré, como lo viene haciendo también desde hace 3 años consecutivamente. Muchas gracias. Esta es una noche de emociones, sin duda para mí. Ya tenía el premio de la visita de Vargas y ahora esto que me entregan aquí. Muchas gracias, muchísimas gracias. Sinceramente me voy muy emocionada de haber vuelto a cantar para ustedes. Los quiero mucho, las quiero mucho. Y me llevo esto, además del aplauso y el cariño de ustedes en mi corazón. Muchísimas gracias. Viva la patria nuestra, la hermosa patria nuestra. Buena vida para todos. Muchas gracias. Esta ovación dice que es muy merecido este reconocimiento para Teresa Parodi. Y por supuesto que Teresa no se va. Teresa va a seguir en el escenario Ernesto Montiel con una más. Una más. Con este merecido aplauso del público. Gracias, Teresa, por tanto. Bueno, gracias. Gracias. Tanta soledad, tanta falta, tanta lejaniña. Tanto no poder, tanto no poder, tanta nada, tanta despedida. Tan dolor de puertas cerrada, tan dolor de puertas cerradas, tan dolor que humilla, pero en tu piecita de lata, esa musiquita. Esa musiquita del pueblo, esa musiquita del pueblo, esa musiquita, tan arrastradita, que suena tan arrastradita. Como te acompaña, como te acompaña, como te acompaña, como te acompaña y te merece, como te acaricia, como te devuelve a la vida, esa musiquita. Gira con su sombra bailando, esa musiquita. Vuela estremecita. Vuela estremecita su falda, vuela estremecita. En la cara gris del espejo de la bailarina, su rubor de niña bailando, su rubor de niña. Mientras sin pudor se abraza, esa musiquita, esa musiquita, esa musiquita del pueblo, esa musiquita. Tan arrastradita, tan arrastradita, que suena tan arrastradita, como te acompaña y te merece, como te acaricia, como te devuelve a la vida, esa musiquita. Esa musiquita del pueblo, esa musiquita, tan arrastradita, que suena tan arrastradita. Como te acompaña y te merece, como te acaricia, como te devuelve a la vida, esa musiquita. Gracias, 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 gracias por esta noche y tanta Teresa Parodi, cachencho de bronce 2022, proclamada aquí en el 47º Festival Nacional del Chamamé de Federal, Teresa Parodi. Así ha pasado y ese aplauso también es compartido para sus excelentes músicos. Gracias, Antonio Tarragor Ross, mirando en Buenos Aires Federal y enviando mensajes y felicitaciones. Gracias, hermano. Gracias, querido Roberto Romani, por estar todas las noches allí aplaudiendo, mirando, siendo parte de la fiesta, como todos los años, hasta el final. Un saludo del público con el aplauso para el gran Roberto Romani. Todos los años sigue aquí en Federal, como siguen los artistas ya. Hay mucho para presentar y muy bueno para disfrutar hasta la madrugada en esta hermosa noche de sábado. Vamos a una pausa publicitaria para reordenar el escenario en cuanto a sonido. Y ya continuamos presentando más artistas, más chamamé. ¡Chamamé! Gracias. 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 Y volviendo a la historia de los prefederales y remontándonos allá por el año 1996, ¿sabes? ¿sabes? Vino esta correntinita a probar suerte. No ganó, pero sí se ganó el corazón de muchos chamameceros y así comenzó el derrotero que hoy una vez más se ha consagrado en federal y vuelve, retorna con todo ese bagaje de música, con su cálida voz, su expresión, su fuerza y su iniciativa también con una propuesta que ha penetrado fuertemente que ha penetrado fuertemente y que seguramente será ley en los próximos meses, en los próximos años, de declarar también el día de la mujer chamamecera. ¿Sabrán a quién me estoy refiriendo? A una de las grandes voces consagradas del chamamé como fue Ramonita Galarza. Hoy vuelve a cantarte federal esta mujer que ha hecho mucho también para que esa ley pueda continuar el camino para que se concrete y que ojalá sea pronto. Federal, quiero el aplauso más grande, más cálido, porque viene una vez más para entregarnos su música Gisela Méndez Ribeiro. ¡Bienvenida! 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 ¿Pero qué vamos a hacer si el destino quizás sí? ¿Pero qué vamos a hacer si el destino quizás sí? ¿Pero qué vamos a hacer si el destino quizás sí? ¿Pero qué vamos a hacer si el destino quizás sí? ¿Pero qué vamos a hacer si el destino quizás sí? ¿Pero qué vamos a hacer si el destino quizás sí? ¿Pero qué vamos a hacer si el destino quizás sí? ¿Pero qué vamos a hacer si el destino quizás sí? ¿Pero qué vamos a hacer si el destino quizás sí? ¿Pero qué vamos a hacer si el destino quizás sí? ¿Pero qué vamos a hacer si el destino quizás sí? ¿Qué vamos a hacer si el destino quizás sí? ¿Qué vamos a hacer si el destino quizás sí? ¿Qué vamos a hacer si el destino quizás sí? ¿Qué vamos a hacer si el destino quizás sí? Yo no quisiera que haya un argentino Que ya sea menos o dulce chamamé Que menosprecie su música nativa Y así se olviden lo que el mismo es Que me critiquen a mi cantar Pero yo insisto en el litoral Debemos siempre considerar Nuestras raíces y lo nacional Que me critiquen a mi cantar Pero yo insisto en el litoral Debemos siempre considerar Nuestras raíces y lo nacional A ver el litoral Pero yo insisto en el litoral Loico y bravo jefe del ande Tuve me apido mi general Para cantarle al viril sargento de granadero Juan B. Cabral Ese sargento de granaderos Rosa de toro y yaguarete Aba de vedas de pelo duro Más correntino que el yacaré A mi sargento de granaderos Esta guitarra te cantará Porque en el alma del correntino Tu nombre grande no morirá Demoní patria de la Argentina Tengo corriente esa paridad Si es que profano con este canto La gloria eterna del Paraná Ese sargento que en San Lorenzo Como un valiente siempre peleó Y por salvarte no vas mi jefe Como un valiente también murió Te dijo entonces sobre la muerte Con la interesa de un gran titán Muero contento Hemos batido al enemigo Che capitán Oh mi sargento de granaderos Esta guitarra te cantará Porque en el alma del correntino Tu nombre grande no morirá Perdón mi patria de la Argentina Tengo corriente esa paridad Si es que profano con este canto La gloria eterna del Paraná Muchas gracias Un aplauso para el ballet Hornerito Y nos despedimos Con Cherubichá Y gracias Gracias por ese abrazo Muchas gracias Gracias a toda la comisión Al intendente Gerardo Muchísimas gracias A toda la comisión Realmente Y gracias Gracias Y gracias Y gracias ¡Me falta el gaucho! Desde las balbinas, pueblo de esquina, traigo un cantar. Amigo de electo, traigo el afecto de aquel hogar. Por darle su acento, los instrumentos y purpurá. ¡Qué viva Malvina, pueblo de esquina y Anderetá! ¡No hace frío! ¡Argentina, acá el Chama me vive! ¡Vamos, federal! ¡Todo el ritual entero! De haberte nombrado, ya se ha templado, ni para acá. ¡Estoy esperando tu voz de mando, Chervillá! Por suerte al destino, soy correntino, soldado leal. Y para los corrientes, vivo presente, llegirá. ¡Gracias! ¡Fuerte, fuerte el aplauso para Gisela Méndez Ribeiro! ¡En la noche de federal! ¡Una más puede ser! ¡Pero cómo no! La llapa, ahí está. Bueno, soy de paso de los libres, libreña. Muchos no nos tienen como correntinos libres, porque somos como brasileros, ¿no? Con mucho orgullo, porque el chamamé es parte de la cultura en Brasil, que el chamamé ya es patrimonio cultural de la humanidad, qué gusto, ¿no? Pero al nacer ahí, siempre sentí que el chamamé es universal. Y este chamamé que voy a cantar, se llama Pra Bailar Chamamé, que compuso Jaime Ribeiro, un amigo. Tiene la mitad de mi apellido, mi apellido es compuesto. Se llama Pra Bailar Chamamé, y para los que pueden bailar, puedan sentir ese chamamé de integración. Y gracias a mis ancestros, lo voy a cantar en portugués. Y gracias a mis ancestros, lo voy a cantar en portugués. Vim por un lado de acá, para bailar chamamé, y de un lado de lá, con la danza en stoppis, no paso de danza, el cuerpo me lanza para la y para acá. A gente ni cansa a votar si criança para si enamorar Y no tem bandeira de visa, fronteira a danzar o pez Yo soy argentina y el gaucho me enseña a bailar chabamén A noche es bonita y a gente fica en esta brincadeira Y usa bucay Se llama mesera Si canta, si lanza en un baile y baila en toda frontera Todo litoral Se llama mesera Así sentimos al chabamén los fronterizos Ven por un lado de cá Pra bailar chabamén Ven por un lado de lá Con la danza no pez Ven por un lado de cá Pra bailar chabamén Ven por un lado de lá Con la danza no pez No paso da danza o corpo balanza pra lá e pra cá A gente ni cansa a votar si criança para si enamorar Y no tem bandeira de visa, fronteira a danzar o pez Yo soy argentina y el gaucho me enseña a bailar chabamén A noche es bonita y a gente fica en esta brincadeira Y usa bucay Se llama mesera Si canta, si danza en un baile y baila en toda frontera Todo litoral Todo litoral Se llama mesera Ven por un lado de cá Pra bailar chabamén Ven por un lado de lá Con la danza no pez Ven por un lado de cá Pra bailar chabamén Ven por un lado de lá Con la danza no pez Ven por un lado de cá Ven por un lado de cá Ven por un lado de cá Renovamos el aplauso En la despedida Del público De federal De este pueblo chamamecero Que aclama Esta actuación brillante De Gisela Méndez Ribeiro En esta noche de fiesta federal En la 47ª edición Del Festival Nacional del Chamamé Y la importancia De hablar en cada una de las lunas De la gente que trabaja Para que esto sea posible Como no extender la mirada Hacia las cantinas Hacia los artesanos Hacia cada uno de los que Con mucho compromiso Entiende que cada febrero Federal se erige Como la capital nacional Del chamamé Y ustedes Como protagonistas De cada noche Pero también La posibilidad de colaborar Con el festival Claro, es así Está en circulación El bono contribución Por 200 pesos Se pueden llevar Un importante premio Que mañana Se hará el sorteo En este lugar Con la presencia De escribano público Sale o sale Como todos los años Por solo 200 pesos Un importante premio Realmente En valores Importantes Grandes Así que si Al que venga seco Se puede ir con plata Pero también Como decía anteriormente La importancia De ser y pertenecer Como es la gente De este pueblo Que cuando uno Llega aquí Entiende Que en los ecos sonoros De las calles De Federal El chamamé Forma parte justamente De esa melodía Que entre la pluma De la vida cotidiana Del pueblo Y la música Que genera Este chamamé De la humanidad Aquí El centro norte Entrerriano Tiene una representación Importante En todo El litoral musical Por eso Como entrerrianos Nosotros Estamos tremendamente Orgullosos Hace un rato Mencionaba Roberto Romani Santiago Rinaldi Y nosotros también Como los jóvenes Nos anclamos En hombres de la palabra Como Roberto Y en todos Y en todos aquellos músicos Que han dejado Su legado Pero que tienen Un federal Donde seguir proyectando Su obra Que lindo Y que bueno Es manifestar esto Hacer conocer Nuestra propia identidad La raíz cultural Nuestra Como se traduce De esta manera En las letras Que escriben los poetas Y en la música Que entregan Aquellos Silenciosos Hacedores de cultura También En la expresión Más íntima Tocando un instrumento Y lo decía Roberto También esta mañana Que hoy Los frutos De esta fiesta Después de 47 ediciones Se vean fuertes Se vean importantes Y se vean Para que todo el mundo Se llene de gozo Cada vez que llega A este lugar Tiene que ver Con que hay una raíz Hay una raíz fuerte De gente Que desde el Estrellerío O aquí mismo Sabe que tuvieron que ver Con la génesis De esta fiesta Saben Que cuando pensaron A este federal Del chamamé Ellos también Entendían Que había una historia Que honrar Y es por eso Que las generaciones Siguen pasando Y el festival Sigue permitiéndonos Celebrar el encuentro Y esa historia De aquel bailarín Del festival Que le diera vida La letra de Roberto Y de Víctor Adolfo Seri Que después Cuando falleció Quien fue la musa Inspiradora De ese bailarín Del festival Roberto también Compusiera Unas letras Al apagarse Su luz Se detuvo La bailanta Y un pueblo Que llora Y canta Sin sayo Verdun querido Sos bandera De federal Hoy está presente Aquí también En cada uno De los chamanceros Que expresa Esa gracia Esa simpatía Y esa forma De bailar Y traducir La música En movimientos En la pista Tarragorroz Así que Honramos Aquellos pioneros Aquellos que hicieron La historia También De este festival Y como decía Santiago Nosotros estamos aquí En este tiempo Para que se arme El escenario Pero también Para resaltar Lo que se hace La escultura Que está allí Desde este tiempo Siendo parte No solo Del anfiteatro Sino también Siendo un ícono De lo que es Esta fiesta Del chamamé En este esfuerzo Que ha hecho el municipio Por llevar adelante La mejora Pero también La estética De este escenario Que ha cambiado Y que la verdad Que nos hace sentir Orgullosos De estar aquí Junto a nuestras palabras Y presentando artistas Como el que vamos a presentar Por ahí los versos dicen El canto que yo les canto No es un canto del momento Es el canto Que mi padre Me enseñó A cantar primero El canto que yo les canto No es un canto pasajero Es el canto Que mi madre Acunara Para mis sueños Y si hay Una madre correntina Y un padre chaqueño Que se conocieron A partir del chamamé Y si hubo Una acordeona De ocho bajos Escondida en un armario Y descubierta Por aquel Emilianito Pero después Vino un tilo escobar Que supo proyectarle El camino con la música ¿Cómo no entonces Festejar Que aquel gurí Con ese trayecto En el chamamé Hoy llegue Una vez más Al Ernesto Montiel Para llenarnos de música Bienvenido A Federal Una vez más Emiliano López Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Este canto sentido que naciera por ti te has de recordar del amor sin par que ayer te ofrecí ves que a través del tiempo yo nunca te olvidé y no has de negar que te supe amar con la de tal vez no olvidarás mujercita y la hora que contigo pasé te haré saber que mi pasión perdurará en el corazón el nido aquel de felicidad llorándote solo y tristezal retornado ese tierno bien no me mates con tu destino y no te olvidarás y no te olvidarás con tu destino con tu destino Que sepas comprender que aunque lejos fui latente vivido en nuestro querer Y hoy que con mi retorno traigo anhelos y fe Al saber mujer que aquel nuestro amor en ti no murió No olvidarás mujercita y dan la sola que contigo pasé Y al saber que mi pasión perdurará en mi corazón El nido aquel de felicidad llorando tristeza De toda la noche izquierda o viento me maté con tu bebé Muy pero muy buenas noches hermosa ciudad de Federal Muy contentos de estar nuevamente acá un nuevo año Agradeciendo a la comisión por supuesto por la oportunidad de estar en este hermoso festival Así que bueno vamos a continuar Estuvimos homenajeando recién a los grandes compositores de nuestro querido Chamamé Realizando temas como Retorno del querido Salvador Miqueri Y temas homenajeando al gran señor del acordeón como lo es Ernesto Montién Con temas como El Guasuncho, Feliciano Orilla Y por supuesto al señor Luis Ángel Monzón con su tema Puestero Lobisón Así que vamos a continuar con un tema de mi autoría Dedicado a mi maestro Tilo Escobar Titulado al maestro chamamecero Titulado al maestro 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 Primera voz y guitarra a mi compañero de toda la vida, Roberto Gabriel Portillo, de Dos Trece Formosa, por quien pide un gran aplauso. Titilo López, en la segunda voz, mi papá, por supuesto. Al maestro de la percusión, una persona a la cual quiero mucho, Marcos Villalba. Y una genia en la guitarra, de Neuquén, radicada en Formosa, Tania Torres, por quien también pido un fuerte aplauso. Vamos a continuar con un clásico que todos ustedes van a conocer, del querido y gran Taita, el bronce mayor del chamamé, como lo es Mario del Tránsito, Coco Marola, con este tema clásico. Adelante, maestra. ¡Suscríbete al canal! 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 la vida, porque nada tiene que arruinarnos el hecho de no ganar una competencia, un certamen o lo que sea. Si te gusta, tenés que estar, seguir, subir al escenario. Y acá estás, en este escenario mayor, que la gente te quiere, te respeta, recorres el país con festivales con este chamamé que es tan propio. Sí, sentí el abrazo ahí, sentí el abrazo, sentí, bueno, ya la comisión, a la mayoría ya los conozco, cuando ya lo tenés ya como familia, teníamos muchas ganas, ya fuimos felices cuando nos convocaron y prepararon un repertorio especialmente, porque acá no solo entre reanos, sino todo el litoral, son también gente de Buenos Aires, gente del sur que vienen, realmente colapsa el turismo porque lo bueno que ya empiezan, vos empezás a ver las publicaciones, dice yo ofrezco mi casa para alojar, porque la parte de hotelería por ahí es chico, porque es un pueblo chico, y bueno, y cada uno empieza a ofrecer su casa y es algo muy lindo porque todo se genera, genera esto, el festival genera esto, es algo como artesanal. Lo que genera el festival en sí, porque uno recorre el país y realmente emociona cuando la gente te agradece por estar, gracias por unir a vernos, gracias por estar, gracias por ser parte de esta fiesta, que están todo un año preparándose para la próxima edición. Sí, bueno, y el año pasado nosotros estuvimos, pero en el show virtual que vinimos, que querían presencial para nosotros después de un año sin estar en la ruta, era todo un acontecimiento. Yo creo que sí sé de que después de la pandemia, más nos reaseguró de que necesitamos nosotros como espectadores del artista y usted como artista del público, y así se ida y vuelta. El arte sanó, el arte fue el que rescató durante el contexto de encierro, rescató a muchos, que por ahí muchos no valoran el arte en sí, yo creo que a veces uno no toma conciencia que mirar la tele, mirar películas, escuchar música, bailar, eso es arte, entonces creo que generó conciencia de que el arte es trabajo, sobre todo. ¿Hace cuántos años que estás dentro de la carrera artística? Y 30 años más o menos. ¿30 años? Sí, salió a los 19 años, muy chiquitita, y la verdad que lo tomé muy en serio, ¿no? En el año 93, sí, hasta ahora, salí y con todo, solo pensando en música, he vivido en Buenos Aires, he vivido en Francia, en Rosario, y todo con la música, todo con el chamamé. Cuando me dijiste que la gente no sigue por la televisión, busca videos en YouTube, pero lo que hay detrás, ustedes que lo están mirando, lo que hay es el detrás de pantalla, de ese edificio que el artista tiene, es increíble. Va el músico independiente, ¿no? Yo, el músico independiente hace todo, para que tengan en cuenta, por ahí no tenemos un manager, si bien, bueno, yo tengo un productor y todo lo demás, pero todo, yo cambio hasta al, no sé, mido el aceite de mi auto y controlo el agua, que no le falte, ¿no? Desde armar un repertorio y todo lo demás. Cicela, un gusto, un gusto enorme. Gracias, Florencia. Esta charla. Gracias, un cariño grande a toda la Argentina. Invitamos a, te invito a vos y la gente a que disfrutemos del escenario. ... el próximo año. Parece mentira que ya hace una semana comenzáramos a transitar estas nueve lunas chamameceras, que hoy estemos en la noche central del Festival Nacional del Chamamey, que mañana, como quien no quiere la cosa, ya se nos termina, pero con el compromiso y el sentimiento de volvernos a encontrar en el 2023. Ojalá, Dios lo permita, y esto se vuelva a llenar, se vuelva a sentir este sentimiento chamamecero. Vamos a recibir, ellos vienen desde Formosa, muchos años ya recorriendo diferentes escenarios y festivales del país, con una nueva formación, en esta oportunidad nos vienen a visitar, pero con el compromiso de seguir nutriendo el sentimiento este chamamecero con las letras, con las poesías y con las melodías. Recibimos Federal. Le damos la bienvenida a Gustavo Galeano y su luna, Pallesera. Le damos la bienvenida a Gustavo Galeano y su luna. Le damos la bienvenida a Gustavo Galeano y su luna, Pallesera. La provincia es tu muriante, tierra del sueño. Desde el pico maya hasta el vermelho, se resumbran los misterios de su entraña vegetal. Y en sus riachos donde crecen las torturas, hay mil creencias, creencias todas. Y el hachero dentro de los montes, para tronco que voltea, pega un fuerte sabutai. Y los domingos desde Clorinda, puedes cruzarte hasta Asunción. Son tan bonitas las paraguayas, siempre te roban el corazón. Así es formosa, que tierra rosa, si la visitas te va a gustar. Cantan las aves, el sol te quema, piel maderera del litoral. Una costumbre que asemeja a la poesía, es por las noches la serenata. Mientras la luna baña de plata, el canto de un formoseño pulsando su embaracá. Toda la gente de mi tierra es muy sincera, te brinda todo, no pide nada. Sol, madera, viento, río y monte, como un sueño en tu recuerdo, para siempre quedará. Y los domingos desde Clorinda, puedes cruzarte hasta Asunción. Son tan bonitas las paraguayas, siempre te roban el corazón. Así es formosa, que tierra rosa, si la visitas te va a gustar. Cantan las aves, el sol te quema, piel maderera del litoral. ¡Vamos! A ver esos bailarines, ese chamamesito. ¡Vamos! ¡SALUDADO! ¡Vamos! 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 ¡Ostras! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, palmas de todo federal! ¡Vamos! ¡Que hace frío! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué barbaro! ¡Qué cantidad inmensa este público! Miren, nosotros venimos de Formosa. Hicimos casi 800 kilómetros para venir después de la última vez que estuve aquí pisando este escenario, que fue en el 2014, y venir a encontrarme con este predio cambiadísimo y con este público maravilloso. Yo creo que nos merecemos todo un aplauso. Así que, bueno... ¡Gracias por estar aquí, disfrutando! ¡Muchas gracias a la Comisión por confiar en la propuesta de Luna Pallecera! ¡Gracias a ustedes por sus aplausos, su atención! Enviamos el abrazo cordial a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales y también la TV Pública, que está transmitiendo también. Así que, para todos nuestros compromisianos, a todo el pueblo argentino, a Paraguay, Brasil... Todos. Vamos a continuar. Ahora con esta canción que hace poco lo grabamos y está dando un videíto dando vuelta por ahí, tocando al frente esta bella obra para ustedes. ¡Gracias! 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 bailarines acá al lado nuestro. Sí, lo acabamos de contratar abajo nosotros. Ah, lo sabía, sí. ¿Cómo están? ¿Están con frío o no? No, ¿eh? ¿Le ponemos más chavamé? Qué linda la gente de Federal, la gente de Entre Ríos y de otras provincias que seguramente también están acá compartiendo. Nosotros saludamos a todos nuestros queridos familiares de Pirané, la provincia de Formosa. Voy a hacer un regido doble y, por supuesto, el tiempo es tirano. Tenemos otros artistas también esperando y, bueno, nosotros queremos ser respetuosos y cumplir nuestra parte. Este regido doble me pertenece, lo voy a llamar a mi hijo, Matías, que está aquí también con el acordeón. Bueno, acercarse, Mati, vamos a hacer esta obra que me pertenece, regido doble, se llama Cosechando. Muchísimas gracias a la gente de la comisión, a ustedes, queridos públicos y dios. Y así, bueno, lo permito, que vamos a estar nuevamente el próximo, quizás el otro año, pero vamos a volver, seguramente. Gracias a todos, que Dios los bendiga. Con este tema nos despedimos. regido doble, Cosechando. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por todo el cariño. Un aplauso para Gustavo Galeano, su acordeón. Y de parte de toda la banda, que somos muchos. Un placer un aplauso, un aplauso por favor para mi compañero aquí, Fabián Mora, de Piranés, Formosa. La otra voz también aquí, General San Martín, Provincia del Chaco. Ahí te voy a visitar, en la Formosa, Horacio Moreiro. La percusión, Diego Chayde. Que le avante la mano, por favor. La batería, Néstor Coromé, todos piranenses. Álvaro Labarte, primera guitarra. El bajo, de Miguel Timé. Gustavo Galeano y Matías, que están aquí. ¡Gracias! ¡Infinitas gracias! Nos despedimos con un fragmento así temista para recordar. Y después nos echamos otro. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. A ver, es el San Bucay. Queremos escuchar cuando suene el acordeón. ¡Reilar! ¡Arriba! ¡Otro más! ¡Otro más! Quiero, mi bien, que esta canción llegue a tu oído. Quizá recién comprenderás que no te olvido. ¡Ven junto a mí, que mucho tiempo ya he sufrido! ¡Cómo dice! ¡Que va a poder ir! ¡Como lleno de mi vida! ¡Ven junto a mí! ¡Ven junto a mí! ¡Ven junto a mí! En bañado al norte, tengo el rancho que te ofrecí. ¡Ven junto a mi, que todo lo que se le raro! El cariño que te di El cariño que te di, ¡Gracias! 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 Así es, ¿cómo estás Flor? Besitos para toda la gente del Festival País que está mirando, muy contentos. Un placer, la verdad, bueno, muchísimas gracias por el recibimiento acá en tu programa justamente y bueno, por supuesto a la gente de Federal, más que nada, un placer enorme volver a estar nuevamente en Federal y bueno, por supuesto con esta genia y con Marco Villalba en la percusión. Sí, pero a mí volver a verlos porque estuvimos en el chamamé de corriente, estamos acá. Somos figuritas repetidas. Eso es lo lindo de disfrutar de recorrer varios lugares que ya estás, estás amigo de todo, bueno, nosotros somos amigas hace mucho tiempo, pero eso es lo lindo de esta nación chamamesera. Y esos dedos, Tania, por favor. Estaban medio fríos, está frío gente acá, se hizo lo que se pudo. ¿Cuesta Marco carro con el clima frío? A mí por lo menos sí, me cuesta, no sé, acá, a él parece que no. Por supuesto, no, sí. Se prende fuego él. No, no, realmente sí cuesta más porque es como uno cuando está entrenando, digamos, cuando está en el músculo frío, digamos, es como que no es lo mismo que estar en el músculo caliente, digamos, pero sí, está lo mismo. Desde diciembre que andás de gira con tu familia de festival en festival. Bueno, yo tengo la virtud realmente de poder andar de gira y contar con mi familia justamente porque si bien está mi papá que me acompaña en la guitarra, mi tío también que toca la guitarra, hace la primera voz. Y bueno, mi mamá es la jefa, la que si se enoja ella no cobramos ninguno, así que... Como tiene que ser. Ella es la que maneja todo, así que bueno, muy feliz, sí, desde el 25 de diciembre y si Dios quiere el 27 de febrero, recién vamos a estar volviendo a Buenos Aires, en nuestra casa, así que bueno, muy contentos. Qué lindo resaltar eso y compartirlo con la gente que nos está mirando en este momento porque detrás de cámara, detrás de escenario, hay una vida muy dura y muy certificada de la artista y en este caso es esta experiencia, por ejemplo, que tenés la posibilidad de, por suerte, contar con tu familia, estar en Bostaña, que ahora en instantes ya viajás para Neuquén a ver a tu mamá. Exacto, hace tres años que no veo a mi mami, debe estar viendo ahí, así que bueno, besito para mi mamá, para mi hermano, mi papá, mi padrino, toda mi familia. Hace un montón que no los veo y bueno, y es eso que vos decís, el sacrificio, lo que él también hace, está con su familia, pero yo supongo que deja más gente atrás, así que bueno, todos sacrificios. Y entonces, pisar un escenario, en el caso de ustedes o en el caso del público que viene a aplaudir, a acompañarme, en el caso mío que puedo televisar lo que hace usted y el público, es muy lindo que se genere esto porque realmente el acompañamiento del público es un sacrificio enorme para ustedes y como para ellos también porque ellos esperan todo un año para venir acá, ¿entendés? Entonces, es toda una movida muy linda que se genera en este momento del festival. Siempre suelo decir que un músico no se hace millonario por el dinero, sino por la felicidad que transmite a la gente a la cual está diciendo, ¿no? Justamente, así que bueno, eso es algo que en lo personal, como artista, como músico y como ser humano también puedo decir que bueno, que es algo que disfruto, disfruto muchísimo ver la gente aplaudiendo, que disfrute, que ría, que llora, por ahí porque tocamos feo, pero esa es una sensación que se transmite y eso es lindo, digamos, sentir esa sensación, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo fue este dúo? Bueno, ¿cómo surgió? Él tiene una versión, no sé, vos, ¿dónde decís que me conociste? Bueno, o sea, yo realmente, yo salí a ir a Formosa y tenemos un amigo en común, un amigo en común, Beto Aranda, que seguramente debe estar viendo el programa. Ah, no, no, saludó al gran Beto Aranda. Y él me mostraba, fijate, esta chica acá de Formosa, Tania Torres, bueno, Beto, le digo, entonces, y entonces un día la cruzo yo a Tania y digo, bueno, la verdad que tenía razón, es una bestia realmente. Y entonces, bueno, fue que nos empezamos a contactar por las redes sociales y dijimos, vamos a hacer un tema, vamos a hacer un video, mi bien amada, un tema de Coco Marola. Que lo pueden buscar. Lo pueden buscar, sí. Que lo pueden buscar, sí, sí, sí. Muy, muy bueno, así que búsquenlo. Y tuvo linda repercusión, gracias a Dios tuvo una linda repercusión y bueno, hoy en día lo estamos plasmando, por supuesto, sumando a Marco Villalba, percusionista del Chango Espacio, que igual le mando un saludo enorme. Él también está presente y es el cerebro de la operación, como le decimos todos. Y bueno, Tania y yo estamos acá. Así que bueno, muy contento realmente compartir con Tania. Me encanta este equipo y me encanta que puedas compartir también con nuestros artistas. Y vas a seguir compartiendo también con nuestros artistas. Y eso también se genera mucho en el folclore, que hay mucho compañerismo y es muy lindo transmitir eso. Sí, aparte es como que estas nuevas generaciones también estamos buscando eso, ¿no? No tanto la competencia, sino compartir música. O sea, por lo menos desde mi parte me encanta. Espero seguir haciendo esto que tanto me gusta, que es compartir música. Y que bueno, que con este genio sigamos haciendo estos shows, ¿no? Que a la gente parece que les gusta. Así que contentísimos. ¿Cómo vienen tus días? Te vas para Neuquén. La gente de Neuquén va a Tania, así que atentí. ¿Y la tuya? Si Dios quiere, bueno, nosotros el 16 de febrero vamos a estar actuando en San Espeña, Chaco. El 19 en Machagay, Chaco. Y así vamos a continuar el 26 de febrero en Gobernador Galvez y en Resistencia el 24, por ahí si no me equivoco. Así que bueno, tenemos todavía un cronograma por la zona litoral leña. Así que bueno, gracias a Dios siempre se labura algo. Así que bueno, después pronto en Buenos Aires, continuando con los compromisos allá, por supuesto. Emiliano López, Daniel Torre, búsquenlo en las redes sociales para seguir la gira y son realmente unos genios. Gracias por el móvil. Gracias, Flor. Un placer enorme. Volvemos a escenario. Un placer enorme, bien paisano, bien curuzucuateños, para bailar y estallar en un zapucay la noche, su director y creador, una de las figuras estelares del primer festival del Chamamé de Federal allá en el 76. Y aquí está, con la misma fuerza, con la misma energía, con el mismo compromiso, con nuestra música. Bienvenidos al Festival Nacional del Chamamé de Federal, Juancito Buenaga y su conjunto. Y así, que en Tienesacente, con su habitual que la intervistica musical, se presenta, Juancito Buenaga y su conjunto, el futuro del Chamamé. ¡Vamos, federal! ¡Vamos, compañeros! Buenas noches, federal. Desde Curuzucuateños, saludamos con la música de Juancito Buenaga, el cultor del Chamamé. El siempre es todo presente, en la guerra o en la paz, en el hombro de un soldado, en la placa de un poblado, para un acto militar. También fue protagonista, en batalla del ayer, allá por 1870, desembarcó nuestra tierra, demostrando su poder. Venía con otro nombre, y patria le dijeron aquí, tantos años han pasado, y hasta el caño le han cortado, y hoy es rey y con colín. ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salud a la bailanza! ¡Buenos noches, Pedrales! Y seguimos actuando Con Juancito Buenaga y su conjunto Me llaman el camiriño Porque visto como quiero Bien aludo mi sombrero Cintillo ancho y barbijo Unos bordados prolijos que hacen Juego en mi corralera Y soy feliz donde quiera debajo Este amplio cielo que forman Con mi pañuelo el color De mi bandera ¡Gosa, Pocay, de Federal! ¡Gosa, Pocay! ¡Gosa, Pocay! ¡El País está presente! ¡Gosa, Pocay! ¡Gosa, Pocay! ¡Gosa, Pocay! No se hagan acabar las barras Ni las palabras de amor Este día estoy de fiesta Además del fin de mes Mi huayaca Tengo llena De quiniento Y de anil No tengo la compañera Quiero, pero ya la buscaré Esta noche en la bailanta Mientras bailo Chamamé Mi cinto de gato San con charol San con charol Y brateado Y el arrastrador En la luz Es para mí Un hombre grabado Sencilla mi vestimenta Como pueden las de ti Esta noche en la bailanta Mi ponchillo Haré lucir Este día estoy de fiesta Además del fin de mes Mi huayaca Tengo llena De quinientos Y de anil No tengo la compañera Pero ya la buscaré Esta noche en la bailanta Mientras bailo Chamamé Para este momento Tan hermoso Que vamos a llevar Uno de los recuerdos Más lindos De este festival De federal Vamos a levantar Los celulares Con la linterna Con los pañuelos Y vamos a tomar Una panorámica Con ustedes Como participadores Exclusivos Nos damos vuelta A ver la foto Arriba Ahí está Gracias federal Aplausos para ustedes Bájalo maestro Pará Pucheta Es un tema Que le pertenece Hay una guaina Esperando Que regrese por la cesta En lo hondo de corriente De Curuzú Hacia el naciente Allá en Pará Pucheta Pero el candard de bohemio Que me lleva por la vida Y retrasa mi regreso Con el tiempo Será un recuerdo De mi hermosa guaina La querida La querida De mi hermosa guía De mi hermosa guía De mi hermosa guía Esto es federal Mis amigos Esto es chamamé De mi hermosa guía Que bueno Compañuelos De mi hermosa guía Viva federal Un balseadito Vamos a ver Como andan los oiganines Eso Grandísimo recuerdo Nos vamos a llevar Esta noche Esta edición Del festival De federal Un balseadito De mi hermosa guía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Juancito Buenaga y sus conjuntos, mis amigos! Y vamos a recrear una obra del chamamé de aquellos tiempos, de Don Pedro de Cierro y Heraclio Pérez. Para ustedes, aquí está el maestro Juan Buenaga. ¡Adiós, viña, Guillermina! ¡A ver, los santafesinos! ¡Eso! ¡Acá andan los muchachos de vela! ¡A ver, los días y ajenas! Por el orden argentino, al Chaco, Santa, vecino Tengo prenda de trono, sencilla y plena de amor Con un fin de melodía, quisiera volver un día Para el aire mejor, quisiera volver un día Para cantarte mejor ¡Cuántos recuerdos queridos de aquel hermoso pasado! Amor que no ha disipado Amor que no ha disipado, ni la ausencia, ni el olvido Triste sigo mi camino, con el alma dolor y vida Y la nostalgia sentida del Chaco Santa, vecino Y la nostalgia sentida del Chaco Santa, vecino Cuando se escriba la historia del Chaco Santa, vecino Conocerán los caminos las canciones olvidadas Y en esa tarde callada, cuando va bajando el sol ¡A ver, los días y ajenas! Y en esa tarde callada, el marido de la compañía Y sin que la fiesta es plan de ar Y sin que la fiesta es plan de ar Y señores, rescatamos un clásico Del estilo del rey de Chabamedón, Tarragorros Aquí está, de Gualberto Panoso, galleta, collera Y no lo bailan ahora, y si no está el sapo, vaya ahora. ¡Oh, la pista de los velos! ¡Oh, la pista de los velos! ¡Le tocará una rubiona, fiela pero cogotuda! ¡En cambio, si es quemadita, va de ser una negrita! ¡Eso es bien, monocotuda! ¡Eso! ¡Otra vuelta! ¡Aplausos para el sonido! ¡Eso es el paseo! ¡Aplausos para el sonido! ¡Aplausos para el sonido! ¡Juancito Buenaga y su conjunto, mis amigos! ¡Muchísimas gracias por los aplausos! ¡Por ese apoyo incondicional que nos brindan! ¡Muchas gracias, Federal! ¡Y nos estamos yendo! ¡Ahí viene! Justamente, una más, para completar su tiempo, el aplauso y la bailanta que tiene una yapa, Juancito Buenaga y su conjunto. ¡Y nos vamos! ¡Vamos, Federal! ¡Vamos, Bloque! ¡Eso! ¡Arriba esos pañuelos! ¡Vamos! Muy bien, pues los bailarines! ¡Gracias! 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 Buenísimo, muchas gracias. Hasta el próximo encuentro que Dios quiere. Abrazo grande. Siempre sigan disfrutando de esta hermosa noche de Chamamé. De Curuzucu a Tiá, a Federal, como en aquel febrero de 1976, primer festival. Gracias. Ahí estamos al aire, estamos acá con Julio y Nico Cáceres, los de Inmahuaré. Qué placer tenerlos aquí. Bienvenidos a Federal. Muchas gracias, Florencia. Para nosotros es una alegría poder estar comunicado y saludar a toda la audiencia. Bueno, con el saludo de los de Inmahuaré. Qué emotivo, Nico, recorrer el país y compartir tu vida y tu carrera artística con tu padre, ni más ni menos. Así es, Flor. Bueno, la verdad que para nosotros es una alegría muy linda ser parte de estos tres festivales tan importantes de nuestra música chamamesera como es Corrientes, en Burcuyá y hoy aquí en Federal. Así que los de Inmahuaré, celebrando 45 años de amor a esta música chamamesera y muy contentos por eso. El fundador de los Inmahuaré, acá a mi izquierda. Un emblema del chamamé con tantas experiencias, tantas historias, tantas músicas, tanto todo, don Julio. Bueno, muchas gracias. Realmente para mí es un pasar feliz entre la gente, con la música que aprendí de mis mayores y que sigo transmitiendo a mis hijos, a mis nietos. Bueno, es la alegría de vivir de esta forma chamameseramente. Eso es lo lindo que escucho de los artistas, que cómo va de generación en generación. La mayoría de los artistas tomaban este camino justamente por lo que escucharon en su casa, por lo que los padres les dejan. Realmente es muy lindo poder transmitir esta pasión porque realmente es una pasión el chamamé. Es así, es una pasión que se baila, que se canta y también es una oración. Cuando a veces detenemos la mirada, alzamos la mirada y nos dirigimos hacia nuestro creador. Exactamente, es así. ¿Cómo, Julio, lo vivís en esta etapa de tu vida, a diferencia de otras, por ejemplo? Bueno, feliz transcurre en mis años con este canto que un día me entregó la tierra mía y con el que me acompaño. Esa es una manera, ¿no es cierto? Es andar con lo que uno ha recibido, tratando de hacerlo crecer desde el amor, ¿no es cierto? Porque esa es la interpretación correcta de la tradición. La tradición no es aquello que se guarda ya acabadamente, sino que es algo que se va haciendo crecer en la medida que uno le entrega su amor y entonces eso va siendo posible. Y el cariño a la gente siempre es lo mejor de todo. El aplauso cuando cantan tus músicas, cuando están ahí acompañando, eso es muy lindo. ¿Pudieron ir a la bailanta? Ahora no. Ahora no nos fuimos todavía. ¿Todavía? Claro, no, te digo todavía porque hemos venido en otras ediciones de la fiesta y hemos podido estar en la bailanta. Lo que pasa es que es muy exclusiva la bailanta. A ver, sacame una duda, don Julio. Se dice que la bailanta acá es la más grande del país, ¿es verdad? Es posible que sea así. Sí, sí, 20.000 personas hubieron esta tarde allí en la bailanta. Aparte, todas las horas que dura. Sí, todo el día. Sí, sí, la gente se expresa. Hay gente que no viene al festival. Se queda en la bailanta. Porque, bueno, el chamamé tiene eso, ¿no es cierto? Es música, canto y es danza. Y fundamentalmente esa danza, como es ligada, ¿no es cierto?, tan cercanamente, porque es una danza de enlace, entonces hace que, bueno, que la gente se exprese, se alegre, conviva, ¿no es cierto?, de esa manera. Y entonces tiene esa posibilidad el chamamé. No solamente es música para escuchar o para cantar, sino que también se puede bailar. Y, bueno, eso es lo que hace nuestra gente. Contame, Nico, de tu experiencia cuando subís acá a escenario, que empezar el público se renueva y también los lugares se renuevan. Los escenarios, me imagino que es como una magia nueva siempre. Sí, bueno, así es Florencia. La verdad que nosotros, los jóvenes chamaméceros, nos sentimos orgullosos de llevar esta música en el corazón. Y, bueno, tratamos de ponerlo nuestro con el mayor de los respetos. Y, bueno, la gente siempre cálida, digamos, hoy estudiamos en la prueba de sonido, venían a sacarse fotos con nosotros. Y después, cuando estamos en el escenario, también brindan su sonrisa, brindan su mirada, sus lágrimas. Y eso hace que nosotros, los artistas, podamos entregar todo nuestro arte con todo nuestro corazón. Así que la verdad que es feliz por cómo la gente nos recibe y cómo espera cada show de los Dimaguaré. Una anécdota que te puedo contar, que tiene que ver con esto de... Estaba viendo 47 ediciones del Festival Nacional de Chamamé aquí en Federal. Yo vine una vez, la primera vez, en las bodas de plata del Festival de Chamamé de acá de Federal. Y me impresionó la calidad técnica que tenía Federal. Le decía, papá, esto es impresionante. Es qué lindo que es que una fiesta de nuestra música se tome con tanto respeto. Porque había un sonido de primer nivel, luces de primer nivel. Y entonces dije yo, este es el camino. Y hoy veo que particularmente sigue la misma línea. Y así en todos los festivales de nuestra música, como Burguyá, como la fiesta nacional de Chamamé en Corrientes. Así que, felices por eso. Hoy estamos hablando recién con ellos, de entrada de cámara, de que realmente, si no lo vivís a estas fiestas, no dimensionás lo que provoca. Por eso es la primera vez que vengo acá a Federal. Y me impactó conocer la bailanta y la resalto por lo que es, por lo que genera. Y pude estar en el Chamamé en Corrientes, aún no en Burguyá, pero ya estuve informándome de lo que es. Realmente es hermoso la cantidad de mensajes que la gente manda, lo que se vive en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, con el Chamamé, en muchas, en la comunidad. Y que sea un patrimonio intangible de la humanidad y es realmente muy emocionante. Bueno, mirá, vos no tuviste la posibilidad de ver la bailanta en la fiesta nacional del Chamamé en Corrientes, porque en esta edición no se pudo hacer, bueno, por cuestiones de la pandemia. Los fines de semana, durante la fiesta, se hace en una localidad muy cercana a la capital, la bailanta. También muy parecido a esto, no tan grande, ¿no es cierto, papá? No tan grande, pero casi igual. Bueno, sí, no tan grande porque se hace en varios lugares. Se hace en Riachuelo, se hace en San Cosme, y en distintos lugares se organizan las bailantas. Para que la gente pueda, insisto, hay gente que no va al festival y que va a la bailanta porque le gusta bailar, y eso es lo que ellos prefieren. Y bueno, el Chamamé tiene esas cosas, tiene esas vertientes que, por un lado es bailable, por otro lado es para escuchar, por otro lado, bueno, se expresan en distintas maneras los chamaméceros. Edición número 47 en este febrero 2022. ¿Cuántas ediciones viniste? No te sé decir, no te sé decir. Inma Gore tiene 45 años. 45 años. Estuvimos en varias fiestas a los comienzos, bueno, después fuimos viniendo alternativamente, pero hemos estado en muchas. Recordamos muchísimo a los amigos de aquella época, como Mario Larcón Muñiz, por ejemplo, uno de los puntales de esta fiesta, presentador importante, como Roberto Romani, amigo, poeta, bueno, la gente que ha hecho que esta fiesta, ¿no es cierto?, tuviera el realce desde el escenario, con esas voces y con esa presencia. Vivir para contarlo, como dice la frase, no hay nada mejor que eso. Ojalá que, Nico, que puedas tener tantos años en este camino musical como tu padre la tiene, porque realmente es una experiencia única, como yo en este caso estoy teniéndola, recorriendo los escenarios, los festivales, las fiestas, estar con la gente, es muy lindo, eso es muy lindo. Y qué bueno, don Julio, que puedas disfrutar y sigas disfrutando, que estés bien, para seguir disfrutando de más chamamé, que es lo que te apasiona. Sí, realmente es una alegría y yo doy gracias a Dios, en primer lugar, y a la gente, porque es la que sostiene todo esto, ¿no es cierto?, con su afecto, con su cariño. Como decía Nico, recién estábamos caminando un poquito así por el predio, cuando llegamos, y nos encontramos con unos cuantos amigos, ya empezamos las invitaciones, todo eso tan lindo que tiene nuestra gente, porque no se queda en la sonrisa, en el apretón de manos, sino que te invita a pasar, te invita a lo que tiene, a lo que te puede ofrecer, y bueno, eso es hermoso porque está hablando de una humanidad diferente a la que comúnmente se transmite desde muchos lugares, ¿no es cierto?, nuestra gente vive todavía el sentido de la proximidad del prójimo, ¿no es cierto?, y todavía es capaz de abrir la puerta de su casa y ofrecer lo suyo. Lo más lindo, y este mundo folclórico tiene mucho de eso, y me llama mucho la atención, en un buen sentido, de que hay mucho compañerismo, muy buena onda entre los artistas, y eso es hermoso porque se manda en escenario y abajo de escenario también. Bueno, sí, así es Florencia, la verdad que recién estábamos en conversación con un gran músico chamamecero, con Manuel Cruz, estábamos intercambiando también ideas y conceptos que tienen que ver con nuestra música, y así, así con muchos, él, de toda la camada joven que tiene que ver con el chamamé, también que estuve cruzándome recién con Nico Cardoso, un acordonista muy jovencito que está creciendo y apuntalando sus pasos desde el crecimiento de la música, desde su concepto, pero afirmado en lo que tiene que ver con su crecimiento de la forma en como él arrancó esta música chamamecera. Chicos jóvenes que están incursionando en nuestra música y bueno, tenemos la suerte de encontrarnos en este tipo de festivales para poder compartir ideas, así que la verdad que muy contentos nosotros, felices de poder estar nuevamente aquí en Federal. ¿Cómo sigue Nico este camino inmahuareño? Bueno, mirá, justamente el fin de semana que viene vamos a estar aquí en la provincia de Entre Ríos, en Los Conquistadores, vamos a estar en una gran bailanta, un festival que se hace ahí en el pueblo de Los Conquistadores y después seguimos el fin de semana que viene vamos a estar en la fiesta de la energía en Ituzaingó y vamos a estar cerrando en Esquina Corrientes en el Festival del Pacú. Así que la verdad que los dimagoré con una agenda muy cargada en este verano. Qué lindo, quiero aprovechar para mandarle saludos a la gente de Esquina que mi abuelo era de Esquina así que tengo sangre correntina por mi abuelo. Así es. Bueno, es un placer volver a verlos que le vaya muy, pero muy bien este año que recién comienza. Gracias Julio y gracias Nico. Te cuento que el chamamé es una mano caliente que aprieta el pecho y doblando las rodillas nos invita al zapateo para clavarlo en el suelo. Es un pañuelo en el aire, una paloma en el viento que va gritándole al mundo que la alegría del hombre en esta tierra no ha muerto. Ay, qué lindo. Gracias, qué lindo regalo para cerrar la nota. Gracias. Volvemos a escenario. que viven proyectando en cada uno de nosotros pero también en la vida cotidiana de ellos una manera de entender la cultura de esta provincia entrerriana. De costa a costa es uno de los movimientos importantes en donde nos podemos anclar para saber de qué se trata cuando hablamos de la provincia de Pancho Ramírez, cuando en nuestras vidas también podemos proyectar nuestra cultura, nuestra identidad, ese sello identitario que nos muestra como una de las mejores provincias que tiene esta querida Argentina. Y de costa a costa decidió con un trabajo serio y profundo proyectar la vida de Abelardo Di Mota a través de la música con músicos que cada uno tiene su proyecto individual pero que entienden que desde el trabajo y el proyecto colectivo se trabaja mucho mejor y se llega por supuesto siempre a los mejores finales. Entonces también estamos esperando que este año se pueda estrenar la película que ellos también han llevado adelante del gran Abelardo Di Mota para que este nombre se pueda entender en las escuelas, se pueda entender en los ecos sonoros de nuestras calles, se pueda entender en la cultura profunda de la provincia de Entre Ríos. Y hoy nos vienen a mostrar este homenaje al gran Abelardo Di Mota. bienvenido de costa a costa. ¡Aplausos! 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 Solo la luna guía mis pasos sobre los campos sobre los campos dormido ya algunos teros de la laguna como a tu rancho ven en pasar traigo en las cuerdas de mi guitarra un triste canto que es para ti y en el silencio y en el silencio que da la noche quiero que escuche cuñata ahí y en el silencio que da la noche quiero que escuche cuñata ahí tengo en mis pagos tengo en mis pagos guaina de mi alma un rancho a orillas del Paraná en donde muestran bellos plumajes todas las aves de aquel lugar ven y conmigo traeme calma vení a mis pagos del litoral que entre selva y aquel follaje oirán los trinos del cardenal que entre selva y aquel follaje oirán los trinos del cardenal y ya de tarde cuando el cambio el sol comience a declinar verás el bueno de la torcaza cuantos sonidos van a buscar por el sendero que da el obraje donde yo gano en diario jornal volveré alegre y en el paraje con mi guitarra te de cantar volveré alegre y en el paraje con mi guitarra te de cantar con mi guitarra y en el paraje y en el paraje con mi guitarra con mi guitarra con mi guitarra muy buenas noches general es una gran alegría para el movimiento de cultura entrerriana de costa a costa estar presente a través de su orquesta en este querido festival y traerles este homenaje a un gran referente de la música entrerriana abelardo di mota se oye un sonido lastimero y sentido que emana desde el monte de villaguay cual es la distancia entre estancia la isabel y este lugar no la distancia en metros o en kilómetros sino la distancia vivida a cuantos vinos estamos a cuantas giras a cuantos chamamés cuánto nos separa y cuánto nos acerca a ese sonido que se embarcó por los vientos de un cuello centenario y que hoy es este sonido qué distancia hay entre estancia la isabel y federal y y y y y y y y nos ¡Gracias! ¡Gracias! Departamento Villaguay, solar bello en que nací Mojones Norte está allí, fue el primoroso Vergel Y la estancia de Isabel nos brinda sus esplendores Con aromas de bellas flores ¡Qué hermoso lugar aquel! ¡Gracias! El movimiento de cultura interreal de nuestra costa Creado hace 10 años Estamos siempre buscando estudiar, difundir, revalorizar A nuestros maestros y a nuestras maestras Y Abelardo Di Mota es uno de los nombres principales en esa búsqueda Y otra de las características que tiene este movimiento Es vincular distintas generaciones de artistas Hay dos referentes que fueron muy cercanos a Abelardo Y que son muy cercanos a De Costa a Costa Por eso los invitamos a formar parte de este espectáculo Y los recibimos a Luis Bertolotti Y al Cides Müller ¡Gracias! 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 En el piano, José Bulos en Flautatraversa, Chela Martínez Bader Las guitarras Ángel Muñoz, Maru Figueroa, Atahualpa Puchulu, guitarrón Guille Lubrín En el bajo, Luján Amarillo En la percusión, Martín Aquilini Puesta en escena, Olivia Reija En la locución, Lautaro Alarcón y Soledad Cataniares Con el pasar de los años, se nos acorta la vida Si son muchas las perdidas y tanto los desengaños Pero aún no han de ser muy extraños que algunas fueron ganadas Otras tantas empatadas Mientras ganar y perder el hilo del final El tel va cortando su tirada De costa a costa fuerte el aplauso Nos han traído la enorme obra de Abelardo Di Mota A este escenario Y ellos seguirán por esta senda virtuosa De seguir desde lo colectivo Emprendiendo un camino que nos entrega Un mensaje musical pero también Contenidos que tienen que ver con nuestra cultura Y Dios quiera Que ellos este año puedan estrenar esta película Para que sigamos teniendo en el corazón de cada uno de nosotros Esa imagen fuerte para la música del litoral De Abelardo Di Mota Fuerte el aplauso para todos ellos Gracias amigos musiqueros por la presencia Un valioso rescate cultural A través de este movimiento Que también permite en diferentes lugares Establecimientos educativos Llevar toda esta investigación El reconocimiento para ellos En este momento en el escenario Con el cálido aplauso de ustedes Para resaltar también toda la labor Investigativa y la promoción Que realizan diferentes lugares De nuestra región Recordarles lo del bono del festival 200 pesos Los premios serán Ordenes de compra por 350.000 150.000 y 50.000 pesos Se estará sorteando en la madrugada del día lunes Así que nuevamente los invitamos a colaborar Con el festival Y con todo aquello que signifique su entorno Y como venimos diciendo desde el día de ayer Cada año renovado este anfiteatro Pero también las comodidades allí en la bailanta Y todo lo que hace a estos días De Chamamé aquí en Federal Y la recorrida por el predio Allí está la carpa de artesano Los distintos expositores Que están vendiendo la producción Y también distintas cosas que hacen La realidad de la región Así que pueden darse una vueltita por allí Entablar relación con amigos En fin Y agradecer también Querido Pablo La presencia de los medios de comunicación Que están haciendo la cobertura Desde distintos lugares del país Han venido como todos los años en febrero Para cubrir el festival Y por supuesto que no puede faltar el vino Del encuentro también, ¿no? Necesitaríamos algún traidor Claro Pero bueno Acá vemos mucho Nosotros nos vamos a ir a la tanda En un rato Los Imaguaré En un rato el Bocha Yerian Nos queda mucho todavía por vivir En esta segunda luna De Federal 2022 Ya volvemos ¡Gracias! 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 Un momento épico de la noche De alto vuelo musical seguramente Porque estos artistas Realmente saben interpretar el chamamé Uno es entrerriano Nacido en los Pagos de la Roque Igual que Roberto Romani Buena gente, siempre dice Bueno Sangre entrerriana Alumno también de Blas Martínez Riera Seguramente el fuelle de Blasito Andará rondando en esta noche porque seguramente esas notas traerán el recuerdo permanente en la memoria de Blasito Martínez Riera. El otro, bonaerense, nacido en La Boca, que también presentado por el hermano de Blas Martínez Riera, se incorporó a esa academia y salieron grandes fuecistas, grandes artistas que el público chamamecero de distintos lugares del país conocen y han aclamado verdaderamente con el aplauso y la aprobación. Federal no es la excepción en esta noche, por eso Federal vamos a levantar bien alto el aplauso, la bienvenida para Juan Manuel Silveira y Luis Cardoso. Bienvenidos a esta noche. Como quien pega la vuelta de regreso a su lugar, rumbo a mi rancho apacible, sin que el pulso se equilibre voy saliendo de Federal. Con un cachencho que alumbra su bailanta rienda suelta, ya es costumbre natural el volver al festival como quien pega la vuelta. Cabo de Blas Martínez Riera, Son Realtado Rressange por Hventuras, ¡Gracias! 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 Después de ambular por muchos tapés, quiero recordar con mi chamamé, sincero y cordial, a los entresrianos, humildes paisanos, nombres sin igual. A Entre Ríos yo quiero recordar con la emoción de mi cantar y a la paisanada tan hospitalarín, de esa entresrianada que no hay de olvidar. ¡Gracias! 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 Martín Mancilla en bajo y voz, Sebastián Palavecino, guitarra, Néstor Luján, guitarra y voz. Les decimos muchas gracias, va a ir sin palabras y le vamos a tratar de brindar lo más que podamos de música porque respetamos también a todos nuestros colegas que tienen que hacer su participación. Gracias y hasta cuando Dios lo quiera. Gracias. Ahora viene la música, no hay más palabras. ¡Ahora sí! ¡Vamos! 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 Recordamos a Ruyannini, con el primero, con Luis, a Don Avelino. Ahora a Don Ernesto Montiel, que es mi guía y mi guía, y luego a don Ernesto Montiel y don Tránsito Cocomarola. Allá hay un amigo, bueno, hay muchos amigos. ¡Chasque! Un poquito más de acordeón. ¡Chasque! 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 Don Tránsito y Don Ernesto. ¡Chasque! 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 ¡Gracias! Luis Cardoso, Juan Manuel Silveira, los dos amigos de Ernesto Montiel y Don Mario del Tránsito Cocobarola. ¡El aplauso! Una más. Ahí está, una más. Le quiero agradecer una vez más a este compañero de muchas andanzas, de haber compartido un disco de Fuella a Fuella con él. Algunas composiciones juntos. En esta etapa de volver, después de tanto tiempo de encierro por la pandemia, decidimos salir juntos en esta etapa. La próxima ya lo van a ver nuevamente con su conjunto, con su grupo Muruguyá. Así que yo le quiero dar las mil gracias a Luis Cardoso y ojalá que nos volvamos a reunir pronto y nunca más nos encierre esta cosa tan fea. Le vamos a dejar una obra muy hermosa de dos maestros quienes admiro. Él es Paquito Aranda, el maestro libreño, y Don Avelino Flores, este hombre que ha creado tantas cosas y ha dejado dos inmensos músicos como lo es Rudy y Nini Flores. Así que hoy les quiero regalar, por algunos que otros pedidos de gente que está acá dentro de este público, les voy a regalar junto a mis compañeros, el Chinita. Y con eso sí les digo muchas gracias Federal y ojalá que prontito nos volvamos a reencontrar. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hasta siempre Federal! ¡En la despedida! ¡Para Juan Manuel Silveira! ¡Muchas gracias! ¡Gracias muchachos! ¡Gracias Luis Cardoso también! Hermoso momento musical, como decíamos, de alto vuelo en la noche o en la madrugada. Y que bueno cuando los fuelles confluyen en un mensaje musical que enriquece el espíritu de cada uno de nosotros que llegamos, como decimos desde el comienzo, aquí a Federal sabiendo que aquí está uno de los festivales importantes que tiene la República Argentina y el más importante que tiene el Chamamé en todo el país. Así que, no hace otra cosa que hacernos sentir felices de que hombres como estos, tan necesarios de la música del litoral, puedan llegar aquí y puedan encontrarse musicalmente, aunque ahora el camino los vuelva a separar. Es así. Tengo un carnet o un certificado de vacunación a nombre de Carmelo Frutos. Es de Buenos Aires, lo tenemos aquí en la mesa de coordinación, que lo venga a retirar porque es de suma utilidad en este tiempo. Un certificado, un carnet de vacunación a nombre de Carmelo Frutos. Carmelo Frutos, detrás del escenario en la coordinación, por favor. Y sirve esto que tenés en la mano para seguir apostando al cuidado que cada uno de nosotros responsablemente tiene que tener para que este abrazo que nos estamos dando hoy signifique también proyectarse hacia adelante y que juntos, desde ese abrazo, podamos seguir construyendo este presente que todos queremos hacia el futuro que merecemos. Por eso, qué bueno es ver que Federal nos encuentra también con ese mensaje de que esta pandemia todavía no ha pasado, que si bien hay colores que comienzan a entrecursarse para que el arco iris de la esperanza vuelva a brillar en el corazón de cada uno de nosotros, nos seguimos cuidando responsablemente, seguimos cuidando al otro y seguramente dentro muy poquito tiempo ya esto será una anécdota. Ojalá, ojalá podamos superar este maltrance que nos ha cobrado muchísimas amistades, familiares, amigos, músicos, realmente que hoy lloramos entristecidos por la partida tan repentina y prontamente, muchos con jóvenes de edad, que sin lugar a dudas un camino enorme por recorrer con la música. La verdad, tenemos que cuidarnos, cuidar al otro y seguir manteniendo los recaudos que son aconsejables para prevenirnos. Y no saben la satisfacción que nos da, como sucedía anoche cuando estaba Monchito Merlo en el escenario y bajo la lluvia, estaban todos ustedes celebrando la fiesta. Qué bueno es saber que a esta hora este anfiteatro sigue con el público, con el corazón sensible, con el corazón encendido para seguir disfrutando del chamamé. ojalá esto suceda hasta el final de esta segunda luna. Y es tiempo ahora de convocar a una mujer que desde el mismo vientre de su madre también supo que a partir de las enseñanzas de su padre la música iba a ser su destino y su derrotero. Y bueno, y a partir de eso y a partir de las enseñanzas y a partir de empezar a mamar desde muy pequeña la importancia la calidad y la calidez de la música entrerriana también comenzó a transitar allí el tiempo de la investigación, el tiempo del conocimiento y el tiempo de la enseñanza. Hoy como docente transita cada rincón llevando ese conocimiento para que nuestros gurises y nuestros jóvenes entiendan de qué se trata la música entrerriana. Hoy como música siguen arbolando ese mensaje musical que por siempre y por su música y la de su padre seguirán el corazón de cada uno de nosotros. Bienvenida, Marcia Müller. Soy la herencia en mis ancestros y de estirpe bien que hay un grito aquí en mi pecho soy mujer de chamamé mis primeras mis primeras melodías fueron ritmo de tu andar y sentirme en tu regazo acordeón y embaracar si en la panza de mi madre la vivía toda el sol y entre ríos despertaba en mi encanto danza estar. en mi cuna en mi cuna fuiste a tu con tu ritmo echaba a volar mi presencia late fuerte y mi voz es ¡Sip! Soy la herencia de mis ancestros y de estirpe bien te acuerdo hay un grito aquí en mi pecho soy mujer de chamamé Música Fueron cuerdas y las teclas me inspiran una de sí De alegrías y tristezas me enseñaste a vivir Soy con vos niña grisa, la mujer viste nacer Es mi sangre tu sonido, en mi vive un trámame En mi cuna fuiste a rullo, con tu ritmo hecha a volar Es mi paciencia late fuerte y mi voz es abutai Soy la herencia de mi ancestros y vestirte bien Hay un truco que en mi pecho, soy mujer de chamamé ¡Chamamé! ¡Chamamé! Un tema que me presenta ante ustedes Y ahora quiero dejarles un grupo de pequeños fragmentos de música De lugares, de personas que han tenido que ver con toda Con todo mi camino en este querido chamamé Empezando por Don Alcides ¡Chamamé! 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 ¡Chamé! 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 Francisco Casis 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 En el recuerdo de tus calles, vi un adiós que perpetuó no ser jamás parte de mí. Cuando volví, ya mi mirada no encontraba aquel pez de mí. Vos fuiste un hijo que por años me aconó, son otras voces que escucho en tu interior. Música Llorar, sufrir, cantar con lágrimas del alma, volar, caer, penar por la selva que mata. Sentir su voz cuando la muerte se ha llevado, un tiempo azul te hagas que no volverá. Por el camino vuelve a mí, un tiempo al canto de cristal y un frenesí, un regresar del marcha. Con la sombra va muriendo el día, y es noche eterna en mi corazón. Como del sol por el viento va, son recuerdos que encienden tu piel montada. Solo plumas vuelan por mi alma, en el desierto de mi soledad. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy con el... Gracias. 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 Gracias.